el vinagre de guineo el vinagre del guineo sí señora para qué sirve sirve para el dolor de cabeza cabeza fiebre a la fiebre cansancio para el cansancio para el dolor de estómago para el dolor de estómago y cuando de pronto hay mucho 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 para la ensalada se le echa un poquito a las ensaladas un poquito la cuando hay niños que tienen rebote de lombrices de botel hombre si le echa un poquito de vinagre vinagre la mitad de una corteza de limón una corteza de limón más el vinagre cierto la mitad la mitad entonces le da al niño al niño también con agüita para la fiebre hay niños que se ponen muy enfermos con esto le quita la fiebre y le quita dolor de cabeza lo mismo que un adulto ok bueno y cómo lo hace usted se le echa la mitad del vasito de agua y se le echa unas tres cucharadas de vinagre de vinagre y como haces tu el vinagre como tú haces el vinagre yo lo preparo lo pongo a madurar viene el vinagre de guineo no el guineo no el guineo el guineo cierto que sí sí el vinagre de guineo lo pongo a madurar a madurar bien maduro de bien maduro luego lo he hecho en un paso a un tarro a un tarro bien limpio y luego lo tapo yo dejo allí durante un mes después de que ya está